Categoría TIN, muy bien. Vamos a llamar a las TIN. Bueno, felicidades. Aquí están hermosas todas. Vamos a ir entonces con la clasificación. Así es, tenemos a la princesa. Aquí hay cinco finalistas y luego de las cinco voy a llamar a la virreina, princesa y ganadora. Perfecto. Entre las cinco finalistas estás tú, la delegada de Ecuador. Muy bien. Siguiente finalista eres tú, TIN Costa Rica. También pasan las finalistas la delegada de El Salvador. Tú también eres finalista, Perú. y cerramos el cuadro con la delegada de Panamá. Agradecemos a las demás TIN. Muchas gracias. Pueden pasar atrás del escenario para dar los resultados finales de la categoría TIN. Muy bien. Tengo a la tercera princesa. ¿Te parece? A la princesa. A la princesa. La princesa TIN. Así es, la princesa TIN. Princesa TIN eres tú, Perú. Perú. Vamos a llamar a la Virreina Team Mesoamérica Internacional 2013 y hasta el título le corresponde a la Delegada de Ecuador. A continuación conoceremos a la ganadora en categoría Team. La ganadora eres tú, Team Mesoamérica 2013, eres tú, Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!